Cuando ya son las 6 y 11 minutos de la tarde desde Venezuela, ya son las 7 de la noche en Argentina, le damos la bienvenida a nuestra embajadora de MECDOS, ella es Nathalie Gil, nuestra embajadora desde Argentina, ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, profesora de Educación Inicial, maestra de Educación Superior, maestra especializada en Educación de Adultos, profesora de Actividades Prácticas. Ella es directora de una consultora educativa administrativa del campus virtual, ella actualmente es profesora en una escuela de psicopedagogía y coordinadora de capacitación de la Secretaría de Educación a Distancia. de la Universidad de Kennedy. Bien, le damos la bienvenida a nuestra embajadora de Argentina, bienvenida Natalia. Hola, bienvenidos, gracias por esta posibilidad de comunicarnos a la distancia, y bueno, les cuento que acá en Buenos Aires hace mucho frío y está lloviendo muchísimo, activo, así que es un día ideal para dedicarse a estar en casa y hacer cosas a través de internet, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, acá en Venezuela también está lloviendo, por cierto, acá va a comenzar a llover y está haciendo bastante frío, y eso es bueno para nosotros. Vamos a comenzar a darle paso a esta entrevista con nuestra embajadora. Vamos a hablar un poco sobre lo que ha sido tu experiencia en el campo de la educación, y qué es eso que te ha motivado y que te ha dado esa pasión para ser lo que eres ahora, una profesora, una educadora. Bueno, yo siempre cuento que desde que era muy chiquita quise ser docente, quise ser maestra. Mi maestra de primer grado, cuando tenía seis años, fue una docente ejemplar que realmente marcó en cierto modo mi carrera profesional, y después, bueno, cuando comencé a trabajar como maestra de primaria, que fue la carrera primera que estudié, me di cuenta que lo que me apasionaba era la educación en sí, tanto enseñar como aprender. Así es que por eso seguí estudiando otras carreras docentes, y bueno, tuve la posibilidad de trabajar con chicos muy chiquitos, desde nivel inicial de jardín de infantes, hasta con adultos en la universidad y en la escuela primaria de adultos. También tuve la posibilidad de enseñar a leer y escribir a adultos analfabetos. Y la verdad es que toda la educación me parece apasionante porque sin dudas creo que es la palanca que puede mover al mundo y que puede hacer progresar a las sociedades. Por eso también muchas veces los problemas que tiene un país no son fáciles de solucionar, porque cambiar y transformar a la sociedad a través de la educación lleva mucho tiempo, no es algo que se hace de un día para el otro. Forjar habilidades, competencias, hábitos de trabajo, de esfuerzo, se dice que lleva entre 20 y 30 años de esfuerzo común de un país entero para mejorar la educación a través de la educación, la sociedad. Pero bueno, uno apuesta por esto y desde luego que las nuevas tecnologías y la aparición de internet hacen más poderosa la educación, ¿no? Porque se puede llegar a más lugares y con menos inversión y menos esfuerzo se puede llegar a mucha más cantidad de gente. Así es, mi querida Natalia. Bueno, Natalia, hablemos sobre esa pasión. ¿Quién te motivó o qué te motivó, aparte de ser profesional, a unirte a las nuevas tecnologías, a esos proyectos de tecnología, la información y comunicación que te dedicas a ellos? Bueno, hace, ahora tengo 48 años, cuando tenía 30 era directora de escuela y un día yo no sabía todavía usar la computadora, ¿no? Esto es algo, para los jóvenes parece imposible, pero en algún momento vivimos sin computadoras y sin internet. Así que hace unos 20 años atrás me encontré un día que tenía que hacer notas para mis alumnos, en un corto tiempo, muchas. Y no había tiempo de ir a la fotocopiadora y no había tiempo de hacerlas con la máquina de escribir tradicional. Así es que quien era la directora de inglés, colega mía, me dijo, vamos a la computadora que mi hija algo me enseñó. Y bueno, hicimos una nota, abrió un Word y cuando ella hizo copiar y pegar, copiar y pegar y mandó a imprimir, a mí me pareció la octava maravilla del mundo y dije, esto es una herramienta muy poderosa para los educadores y hay que aprender. Así que en forma autodidacta comencé, creo que ese mismo día, fui a comprar una computadora y por televisión, acá daban un programa en la trasnoche que te enseñaba a usar Word y a navegar por internet y a partir de ahí no paré nunca. Siempre hay más por aprender y lo que me resulta apasionante es esta posibilidad de llegar a gente que en modo presencial no podríamos llegar nunca. O porque viven muy lejos o porque no pueden asistir a clases en un determinado horario. O como en este caso, que estemos comunicadas desde Venezuela, seguramente que hay gente escuchando de Uruguay, de Colombia, del interior de Argentina. Y esto me parece que es una herramienta que hay que explotar mucho más, que hay que utilizarla. Por eso, cuando conocí a Carver y la misión de MET, me pareció muy interesante este poder de darle a las mujeres un rol importante en la generación de contenidos y en la generación de emprendimientos, ¿no? Que a nuestros países le hace mucha falta que las mujeres tengan un papel más importante en el desarrollo, no solo tecnológico, sino en la economía en general. Así es. Bueno, Natalia, ¿qué es eso que te inspira y te motiva a ser parte de MET2? Bueno, el poder compartir con otras personas de otros lugares del mundo nuestros intereses y la posibilidad de hacer networking, ¿no? De poner a trabajar nuestra red de contactos y que se pueda ampliar. En este último tiempo, últimos dos o tres años, se fue dando a través de... Yo digo, uno puede estar conectado a internet 20 horas por día, que si no va al lugar indicado, en el momento indicado, se va a perder de muchas cosas. Pero bueno, este último tiempo, decía, tuve la oportunidad de conocer a gente muy valiosa, muy interesante, de entrar en, por ejemplo, en la Cámara Internacional de Conferencistas y de entrar en contacto con gente de otros países, en la organización MET, en la organización VIA Lab, que dirige Jürgen Klarik, que son todas instituciones que aprovechan la tecnología para generar proyectos en común. Y donde, obviamente, todos queremos trabajar y ganar dinero, pero el afán de lucro pasa a un lugar secundario, porque lo primero es aprender, mejorar, mejorar uno no solo en los conocimientos, sino en la formación profesional. Y cuando uno es generoso y da, por añadidura, las cosas llegan. Por eso siempre hay que tender lazos y generar puentes, y después con la capacidad de cada uno, sumando al interés y a la capacidad de otro, se pueden armar proyectos muy interesantes, aún desde distintos países, ¿no? Y sobre todo, con muy poca inversión. Y sí requiere mucho esfuerzo, ¿no? Mucho tiempo quitado al sueño, o a la familia, o a la recreación. Pero, bueno, hay como en todo un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar. Así mismo es, Natalia. Bueno, he visto que estás realizando nuevos proyectos en las radios, que te dedicas también a educación a distancia. Y, bueno, tienes un currículo bastante extenso al cual hablar, y que es importante que el público de MECDOS te conozca, y sepa que MECDOS, como organización, cuenta con mujeres luchadoras y emprendedoras como tú. Y eso para nosotras es un orgullo poder compartir contigo estos minutos en esta entrevista, que forma parte de la propuesta que nos da Carver y Misha, nuestra presidenta, a la cual le mandamos un fuerte abrazo. Y le damos las gracias por esta oportunidad. De verdad que para mí ha sido un grato placer poder conocerte, poder tener este poquito espacio contigo, que a pesar de los inconvenientes con las conexiones, siempre podemos entrelazarnos y compartir un poco la experiencia de cada uno, y que es muy importante para nosotros. Bueno, espero que le deje a todas las personas que nos estén escuchando, a las mujeres que nos estén escuchando el día de hoy en esta entrevista, les dejes un mensaje, les dejes tus redes sociales para que puedan seguirte, para que puedan buscarte, y así conocer más sobre ti y tu experiencia. Bueno, sí, realmente mi mensaje sería que siempre hay que estar abierto, con la mente muy abierta al cambio, a progresar y a estudiar, que es necesario estudiar, y no siempre es de un libro de papel como hacíamos tradicionalmente, sino que hoy tenemos la posibilidad de estudiar a través de tutoriales que hay en YouTube, en videos, en podcasts, en libros digitales que uno puede descargar en forma gratuita, entonces que siempre uno tiene que fijarse objetivos, si nos asustan los objetivos a largo plazo, comenzar con objetivos chiquitos, y para esto el colaborar con otros es muy interesante. Y como comentabas, hace un tiempo estoy incursionando en el tema de la radio, comencé con una columna de educación en un programa infantil, y ahora en el mes de agosto comienzo un programa sola, una vez por semana, que va a tratar justamente sobre esto que estamos hablando, sobre cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a emprender y a aprender. Y bueno, esto tiene el objetivo de llegar a más gente, las mujeres somos una fuerza muy poderosa, porque a diferencia del hombre, que siempre fue considerado el proveedor en la familia, la mujer tiene este espíritu de cuidar a la familia y de cuidar a los hijos, y es una fuerza muy interior que cuando la descubre y cuando la saca a relucir, produce milagros. La mujer tiene la posibilidad de progresar y de ser muy apasionada, lo que pasa es que las mujeres tenemos que cargar con tareas que los hombres dan por hecho que no son para ellos muchas veces, como es la crianza de los hijos, el sostener la casa, pero bueno, hay que hacerse un tiempito y un lugar y nunca dejar morir los proyectos o los deseos que tengamos. Siempre hay que buscar a otras mujeres emprendedoras para unir fuerzas y sacar adelante los proyectos. Así mismo es, mi querida Natalia, es correcto. Bueno, quiero agradecerte por esta oportunidad que nos has dado, por escucharte y que todas las personas que siguen en MEC2 puedan aprender un poco de ti, obviamente a través de tus redes sociales que también pueden buscar en Facebook como Natalia Gil, que pueden estar pendientes de ti, de tu programa de radio, las personas que están en Argentina, puedan escucharte y aprender muchísimo de todos esos conocimientos que tú nos aportas. Muchísimas gracias por compartirlo, nos estamos despidiendo, te envío un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Carly Misha, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, gracias Leidy, a vos por tu tiempo también y un saludo muy cálido a todas las mujeres MEC en la ciudad y en el país a donde quiera que estén. Y que sigan para adelante, que busquen apoyo y que se pueden hacer proyectos muy interesantes. Así es, gracias a ti, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.